¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de las figuras Masterpiece de Generación 1, Trax, Rage Road y Bumblebee en versión rojo y sin más que decir vamos con las imágenes. Bueno, aquí podemos ver a Trax en su modo robot bueno, aquí podemos ver en su modo vehículo volador este es Rage Road, bueno, esta es Rage Road, esta mujer no es hombre es curiosamente la novia de Trax bueno, aquí podemos ver hasta Rage Road en su modo vehículo aquí podemos ver a Bumblebee rojo y aquí Bumblebee rojo en su modo vehículo y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao